Hola bienvenido, a este video, donde hoy veremos, las 5 lenguas o idiomas, más habladas de Bolivia aparte del castellano. Número 5. Quechua, la lengua quechua es hablada más de un millón de personas, que el sería 18,52%. Número 4. Aymara, la lengua aymara es hablada más de un millón de personas, que sería el 17,22%. Número 3. Chiquitano, esta lengua está hablada por más 87,000 personas, que sería el 1,27%. Número 2. Guaraní, esta idioma es hablada por 58,000 personas, que sería el 0,85%. Número 1. Moxeño, este lenguaje es hablada por 31,000 personas, que serían 0,45%. Bueno amigos, estos son las lenguas más habladas de Bolivia, y espero que les haya gustado mucho el video, ya que también el video es muy corto, lo se amigos pero a la próxima veremos más contenidos interesantes sobre Bolivia, así que suscríbete al canal si eres nuevo, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!